bienvenidos a la segunda jornada del campeonato de españa de bodyboard 2019 celebrado en galder gran canaria hoy ha sido un día muy intenso igual que la primera jornada donde hemos disputado varias categorías junior así como femenino y drop me nos han dejado momentos para el recuerdo las olas nos han acompañado y hemos vivido momentos espectaculares como estos no me lo creo que por todo trabajo que he hecho y es mi primer campeonato que el campeón de españa pues me siento súper bien así están las condiciones un poco difíciles y había estado sin entrenar algún tiempo por una lesión pero vine y lo hice lo mejor que pude pues me siento súper bien y haber conseguido ganar este campeonato pues bueno una recompensa a todo un año trabajando y si sale bien pues muy gratificante ahora bueno la verdad muy contento haber podido disfrutar de este campeonato con bastante de mis amigos gente que ha venido de todas las islas y la verdad que las condiciones han sido muy buenas y muy contento muy contento y y